Hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿me escuchan, me escuchan? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, respondan, sean señores de vida, por favor, parece que se me han quedado dormidos, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, muy bien, muy bien, muy bien, entonces, espero que se encuentren bien, pues una semana más reencontrándonos, ¿cómo pasan rápidamente los días? Y estamos casi a quincena de lo que es el mes de abril, ya volando los días, espero que todos se encuentren bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien en todo, ¿verdad? Y sobre todo que se encuentren con buena salud. Como cada fin de semana, pues reencontrándonos ya para lo que es el desarrollo de nuestro curso, de nuestro temas. El día de hoy estoy finalizando ya con lo que es el curso de matemáticas, la próxima semana empezamos con los temas de razonamiento matemático, ¿sí? Entonces, como siempre, recordarles cualquier duda, inconveniencia que puedan tener respecto a lo que son los temas, pues simplemente me lo hagan saber. Yo encantada y gustosa de poder absolver esas dudas, ¿sí? Muy bien, también recordarles que estas clases están siendo grabadas, así que si ustedes desean volver a verlas, va a bastar con ingresar a la plataforma y las pueden visualizar las veces que ustedes crean convenientes. Como siempre, la recomendación para las clases es que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar. Muchas buenas tardes, disculpa por la tardanza. ¿Cómo estás, Shelly? Buenas tardes. Entonces, que cuenten con el módulo al costado para que también puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Muy bien, ahora sí les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestras clases del día de hoy. Les voy a compartir pantalla, por favor, me van a confirmar si es que se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Se puede observar mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, muy bien. Bien, entonces, el área, el curso es de matemática, el tema que vamos a continuar el día de hoy ya hablando, porque en la clase pasada ya hemos visto acerca de lo que vienen a ser los polinomios. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, soy docente de lo que es el curso de matemática, razonamiento matemático, cualquier duda, inconveniencia respecto a estos cursos, pues estoy apta y gustosa de poder apoyarlos, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a dar inicio. En la clase pasada nosotros estábamos hablando de que era una expresión algebraica, ¿verdad? Una expresión algebraica. Dijimos que se llama expresión, pues, porque nosotros en ellos vamos a encontrar a los números, a las letras juntos, ¿verdad? Por eso se le denominaba expresión algebraica. En la clase pasada nosotros hablamos de un término algebraico. Dijimos que los términos algebraicos, pues, eran aquellos que constaban de uno solo, de uno solo. Es decir, si yo por decir tenía un ejemplo, menos 4x al cuadrado, y a la quinta, esto es un término algebraico, ¿cierto? Un término algebraico. Todo término algebraico posee un signo, ya sea positivo o negativo, pero siempre tiene un signo. Todo término algebraico posee un número que este número se llama coeficiente, ¿sí? Es el coeficiente. Todo término algebraico tiene estas letras que se les llama, es la parte literal o las variables, ¿cierto? Son las variables. Y estos números que nosotros encontramos, por decir, arribita a la parte superior derecha, estos números se les llama exponentes. Exponentes. Entonces, todo término algebraico tiene estas partes. Tiene un signo, tiene coeficiente, tiene lo que son las variables, y también tienen a los exponentes, ¿verdad? Eso es un término algebraico. Muy bien, también dijimos que cuando nosotros teníamos un término algebraico, a esto se le llama monomio, ¿sí? Recibe el nombre de monomio. Monomio quiere decir uno solo. Pero cuando nosotros teníamos más de uno, es decir, dos, tres, cuatro, cinco, etc., esto ya recibe el nombre de polinomio, ¿sí? Entonces, cuando es solamente uno, eso es monomio. Y cuando nosotros tenemos de dos a más, eso es un polinomio. Eso es un polinomio. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los polinomios. Cuando tenemos más de dos términos, de dos a más términos, eso ya es polinomio. Cuando nosotros tenemos los polinomios, pues vamos a hacer operaciones con los polinomios. Vamos a hacer la operación de lo que es la adición, es decir, vamos a sumar, podemos restar, podemos multiplicar, y también vamos a dividir lo que son polinomios, ¿sí? Vamos a empezar con la primera operación. Dice operaciones con polinomios, suma, resta, multiplicación y división. Bueno, vuelvo a repetir, se le llama polinomio porque, pues, ya tenemos más, más de un término, de dos a más términos. En este caso, por decir, yo tengo uno, tengo dos, siempre va a estar separado por algún signo. Uno, dos, tres, ¿verdad? Tengo al cuatro, por acá tengo otro cinco, por acá tengo otro seis. O en todo caso, como esto va a dividir, arriba en el numerador voy a tener uno, dos, tres, cuatro términos, y va a ser dividido entre un término, entre dos términos. Por eso se le llama polinomios, varios términos. Poli significa varios. Muy bien, entonces, vamos a empezar con la primera operación de lo que viene a ser la adición o la suma. La suma de polinomios. Para nosotros poder sumar términos, expresiones algebraicas, para poder sumar polinomios, lo que debemos tener en cuenta, en primer lugar, es conste que, como estamos hablando de números y letras, por decir a mí, me dicen 3X más 2Y, ¿sí? Yo, en esta suma que me están dando, pues, no puedo hacer la operación de la adición. No puedo sumar. ¿Por qué no puedo sumar? Porque el número 3 tiene una variable y el número 2 tiene otra variable. Tiene otra variable. Entonces, 3 tiene X y 2 tiene Y. Yo no puedo sumar. ¿Qué me puede salir de resultado? Es como si yo estuviese, por decir, tuviese manzanas y tuviese panes, ¿verdad? Entonces, si yo junto manzanas y panes, pues, no puedo sumar. ¿Qué puedo decir? No sé, no sé, la infusión o se mezcló. No sé, pero no puedo sumar. En cambio, si yo tengo 2 manzanas, le agrego 5 manzanas, ah, pues, puedo decir que tengo 8 manzanas. ¿Cierto? Entonces, para nosotros poder hacer la operación de lo que es la adición, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que deben ser términos semejantes. Y para que sean términos semejantes, lo que tienen que tener de igualitos son las variables, es decir, la letra y los exponentes. Letra y exponentes. Si a mí me dicen 2xy, un ejemplo, más 3xy, lo primero que tengo que fijarme es si la parte literal, es decir, las variables son iguales. Y en este caso sí, xy, xy. Exponentes, cuando no aparecen exponentes, quiere decir que tiene la unidad ahí, 1, 1, 1, 1. Ah, pues, son términos semejantes. Entonces, sí puedo hacer la operación, 2 más 3, hago una suma normal, 5. Pero recordemos que este 5 va a estar acompañado también de las letras, xy. Entonces, el resultado sería 5xy. ¿Sí? Si a mí me dan por decir un ejercicio y me dicen 3m más 6m al cuadrado más 8m más 2m al cuadrado. 2m al cuadrado. Entonces, para nosotros poder hacer la operación, yo no puedo decir de frente, ah, todos tienen m y yo voy a sumar a todos. No. Para que sean términos semejantes, tiene que ser igual la variable, fíjense, en este caso coincide a variable m, 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 m. Pero también tienen que tener igual exponente. Cuando acá no me aparece nada, quiere decir que está el 1. En el siguiente está el 2. En el siguiente no me aparece nada, quiere decir que está el 1. Y en el siguiente, pues, está el 2. Entonces, para poder hacer la operación, debe tener la misma variable y el mismo exponente. ¿Qué quiere decir? Que yo acá no puedo sumar 3m más 6m al cuadrado porque no son términos semejantes. Pese a que tienen la misma letra, pero ya con los exponentes se diferencian. Entonces, para yo poder hacer la operación, tiene que ser igualitos. En otras palabras, igualitos. Todo tiene que ser igualitos. ¿Cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, pues, voy a juntar 3m más, sería 8m. ¿Verdad? Ahora, estos dos sí son términos semejantes. Porque 3 más 8, 9, 10. Esto es 11m. Y en el otro, pues, juntaré más, acá, 6m elevado al cuadrado más 2m elevado al cuadrado. Y 6 más 2, ah, pues, acá sí puedo sumar 8m elevado al cuadrado. ¿Verdad? Y eso sería el resultado. Y ahí terminaría. Porque ya no puedo hacer más la reducción de esos términos porque no son términos semejantes. Cuando nosotros trabajamos en lo que es este tema de términos algebraicos, expresiones algebraicas, polinomios, como siempre van a estar números y letras, para nosotros poder reducir, para nosotros poder hacer la operación, sobre todo de la suma y la resta, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los términos semejantes. ¿Sí? Y recién puedo juntar. Voy a buscar quiénes son semejantes y recién, pues, puedo sumar en este caso. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos la resta, la sustracción? Esto es para la suma. Esto es para la suma. ¿Y qué pasa si nosotros ahora tenemos la sustracción? Es decir, la resta. Vamos a restar. Vamos a restar polinomios. Si yo tengo 7A menos 4A menos 2A, a ver, ¿puedo hacer la resta si fueran números solitos? Sí, fácil, ¿verdad? 7 menos 4 menos 2, fácil. Si fueran números no nos preocuparíamos si son semejantes o no. Pero como acá esos números ya están acompañados, ahí tiene que ser la preocupación. Tienen que ser semejantes. Entonces, decimos, lo primero es fijarnos si son semejantes o no. Tengo A, tengo A, tengo A. A, muy bien. Todas las bases son A, no hay problema. Exponente, no hay nada. Acá se sobreentiende que está el 1. No hay nada, se sobreentiende que está el 1. No hay nada, se sobreentiende que está el 1. Entonces, son términos semejantes. Y cuando son términos semejantes, pues hacemos una operación normal. 7 menos 4, primero trabajo puedo ir trabajando de 2 en 2, esto es 3A. Voy a bajar al siguiente, menos 2A. Ya hemos descubierto que son términos semejantes. Entonces, 3 menos 2 es 1. Pero al 1 ya no se le pone. Eso el 1 ya se sobreentiende. Porque en matemática, cuando nos ponen una letra solita, ¿qué significa? Que tiene un 1 adelante. ¿Qué más significa en matemática si a mí me ponen una letra solita? Ah, pues que tiene un 1 que está dividido entre 1 y que tiene de exponente 1. Cuando no aparece el 1, ya se sobreentiende. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, ya no es necesario ponerlo el 1. La respuesta simplemente sería A. A. Pero vuelvo a repetir, para yo poder hacer esa operación, lo primero que he tenido que verificar es si son o no son términos semejantes. A ver, vamos a ver un siguiente ejemplo. Si a mí me dicen por decir, ojo, la variable puede ser cualquier letra, cualquier letra. Lo primero que tenemos que verificar para nosotros hacer cualquiera de las operaciones, suma o resta, es que tienen que ser términos semejantes. Términos semejantes, ¿sí? Entonces, digo, a ver, primero me fijo en las letras. Primero en las letras. XY, 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 XY. Todas igualitas. Entonces, todas las bases son iguales, todas las variables son iguales. Ahora, no solamente nos quedamos ahí, tenemos que fijarnos en los exponentes. A ver, acá el X tiene 1 y el Y tiene 2. En el siguiente, el X tiene 1 y el Y tiene 2. Ah, pues esto y estos son semejantes hasta el momento. En el siguiente, acá el X tiene 2 y el Y tiene 1. Ya no son iguales. Ya no son iguales. En el siguiente, el X tiene 2 y el Y tiene 1. Entonces, estos 2 son semejantes entre ellos y estos 2 también son semejantes. Porque yo no puedo decir que los 4 son semejantes, ¿verdad? No, porque en uno estaba el X con exponente 1 y en el otro está el X con exponente 2. Por lo tanto, no hay semejanza en todo. Vamos a realizar la operación de lo que son semejantes nada más. 4XY al cuadrado. Voy a copiarlos. Menos 2XY al cuadrado. Igualitos, ¿ve? Igualitos. Ahora sí resto. 4 menos 2. 2XY al cuadrado. Y eso es la respuesta para esos términos. Más. Ahora en el siguiente. Vamos a restar porque también son semejantes. Entonces, fíjense, ahora al cuadrado está X y luego es Y, menos 5 al cuadrado es X y luego Y. Entonces, acá voy a restar 8 menos 5. Ah, pues eso es 3. ¿Cierto? Acá tiene su signo más. X al cuadrado Y. Y eso sería la respuesta. Porque yo no puedo seguir operando más. No puedo seguir trabajando más. No puedo seguir reduciendo más estos términos. Porque ya no son semejantes. Acá es X a la 1. Acá es X a la 2. Basta con que encontremos una diferencia. Por eso ya nosotros decimos que no son términos semejantes. Que no son términos semejantes. ¿Sí? Entonces, para sumar y restar, lo que tenemos que tener en cuenta son los términos semejantes. Son los términos semejantes. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar polinomios. Por decir, yo tengo 2X al cubo. Me piden multiplicarlo por un polinomio. 5X más 3X a la quinta, por decir. El paréntesis en matemática. Ojo, es multiplicación. El paréntesis es multiplicación. ¿Sí? No se confundan. A veces cuando nosotros hacemos comunicación, letra, ¿verdad? En paréntesis se ponen las cosas más resaltantes, me parece. Pero cuando nosotros hablamos el paréntesis en matemática, en este curso de lo que son números, el paréntesis significa multiplicación. Multiplicación. Pero algunos de ustedes estarán diciendo, pero profesora, si significa multiplicación, ¿por qué no lo pusieron así? 2X al cubo. A ver, acá nada más. Acá nada más. Lo voy a borrar para que vean la diferencia. ¿Por qué si usted me dice multiplicación, por qué no lo pusieron el signo de la multiplicación nada más? ¿Por qué acá no lo pusieron por nada más? Si significa multiplicación. ¿Saben cuál es la diferencia entre un paréntesis y un signo por? Fíjense. Cuando yo pongo el signo por nada más, ¿qué quiere decir? Que este número solamente se va a multiplicar por este número. Porque el 3 ya, pues, está muy, muy separado, muy alejado. Pero, ¿cuán diferente es si yo le pongo el paréntesis y yo le pongo al paréntesis? ¿Qué quiere decir? Que este número que se encuentra afuera tiene que multiplicar a todos los números que estén dentro. A todos. A todos. Entonces, eso es la diferencia. Por eso es que yo simplemente no lo pongo el por. Porque si lo pongo el por, pues, el 2 solo se va a multiplicar con el 5. Y no. Yo no quiero que solamente se multiplique con el 5. También quiero que se multiplique con el 3. Por eso lo pongo en paréntesis. Porque el paréntesis me indica de dónde a dónde va a multiplicar ese número que está afuera. Y ahora sí, pues, hacemos la operación. Multiplicamos. 2 por 5, 10. Ahora, ¿qué pasa con las variables y con los exponentes? Recuerden que este 5, como tiene al x solito, exponente es 1. Voy a multiplicar. Número por número. 2 por 5, 10. Voy a poner una sola x ahora. Y voy a sumar esos exponentes. Voy a sumarlos. 3 más 1. Ah, pues, esto es 4. Eso es 4. Más. Ahora el 2 se tiene que multiplicar por el 3. 2 por 3. Eso es 6. Pongo una sola x y voy a sumar exponentes. 3 más 5 ahora. Y 3 más 5. Eso es 8. Y eso sería la respuesta. ¿Puedo seguir reduciendo? Ya no. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. El x está elevado a la 4 y el otro x está elevado a la 8. Son cosas distintas. Ya no puedo seguir trabajando. ¿Estamos? Eso es la multiplicación. Yo puedo tener más términos. A mí me dicen, por decir, 4x al cuadrado y a la quinta. Me piden multiplicar por 2xy a la sexta, por decir, más 3x, nada más. Entonces, menos acá, a ver, otro número lo voy a poner, 7y. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y es más, acá todavía me ponen algo. Me dicen, 6x al cubo y a la onceava. Me piden trabajar, reducir esa expresión que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, ahora ya no solo el número que está afuera, es decir, el 4, no solo va a multiplicar a 2 números dentro, sino a 3. Lo de acá, lo de acá y lo de acá. Tiene que distribuirse para todos, multiplicando, porque el paréntesis es multiplicación. 4 por 2, 8. Pongo el x, sumo exponentes 2 más 1, ah, pues eso es 3. Y, 5 más 6, ah, pues eso es 11. Y ya está la primera. Más, pero no terminó ahí, porque el 4 tiene que multiplicar al 3. 4 por 3, eso es 12. Ahora, me ubico con el x, 12x. Fíjense, acá tiene 2 y acá tiene un 1. 2 más 1, 3. El y no hay con qué sumar, pues sigo copiando y a la quinta, porque no hay con qué trabajar. Menos. Ahora, nuevamente el 4 multiplica al siguiente. 4 por 7, 28, 28. Ahora ya no tengo x. Ah, pues entonces sigo copiando el x con su mismo exponente. Lo que voy a trabajar es y, porque y tiene 1 y acá tiene 5. Y 5 más 1, eso es 6. Menos, voy a copiarlo de acá, 6x al cubo y a la onceava. ¿Cierto? Eso es lo que tengo. Pero ahora yo veo, uy, es número grande. Mira, tengo 4 términos. 1, 2, 3, 4. Pero si nosotros nos fijamos bien, fíjense acá, tengo términos semejantes. x al cubo y a la once. x al cubo y a la once. ¿Qué quiere decir? Que puedo trabajar. Que puedo trabajar. Y los voy a juntar, es más. 8x al cubo y a la once, menos 6x al cubo y a la once. Más. Lo otro me parece que no son semejantes, porque es x al cubo, x al cuadrado. Basta con que uno de ellos no coincida, pues ya no es término semejante. y a la quinta, menos 28x al cuadrado, y a la sexta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué decimos ahora? Voy a trabajar esto, porque son términos semejantes. 8 menos 6, ah, pues eso es 2. 2x al cubo y a la onceava. Acá también, ¿verdad? Acá también vamos a poder hacer lo que es la operación, fíjense. Pero acá yo de frente no lo puedo restar, porque fíjense, tengo el 12 menos 28. 12 menos 28, ojo. Si yo tengo 12 menos 28, es muy diferente a 28 menos 12. Es muy diferente. Porque en el primero, imagínense, si yo tengo 2 deditos, me dice, quítale 4 deditos. ¿De dónde saco? ¿De dónde saco si solamente tengo 2? ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos este caso, que el primer número es menor que el segundo, que la cantidad que le vamos a quitar, pues hacemos una resta normal, sí. 28 menos 12, ¿cuánto es? 8 menos 2, 6. Y 2 menos 1, ah, pues eso es 16. Pero, ¿qué le vamos a agregar el signo negativo? Pero si nosotros tenemos 28 menos 12, ah, pues acá sí, directamente la respuesta 16 con signo positivo. Pero cuando tenemos 12 menos 28, esto es menos 16. Pero, ¿podremos hacer la operación? Algunos estarán preguntando, no. Hemos dicho que yo no puedo hacer esta operación, porque no son términos semejantes. fíjense, x al cubo, y a la quinta, x al cuadrado, y a la sexta. No podemos hacer esa operación. Por lo tanto, nuestra respuesta, nuestro resultado nada más es 12x al cubo, y a la quinta, menos 28, x al cuadrado, y a la sexta. Y eso sería la respuesta, porque ya no se puede reducir más. Ya no tenemos términos semejantes. En el primero con el segundo teníamos x al cubo, x al cubo. Hasta ahí coincidía. Pero ya con la y, pues se diferenció. En el otro tenemos y a la onceava, y en el otro tenemos y a la quinta. Entonces, no son términos semejantes. ¿Sí? De esa manera se hace la multiplicación. De esa manera se hace la multiplicación. Multiplicamos el número que está afuera por todo lo que está dentro. Número por número. Si tenemos letras iguales, se pone la misma letra, sumamos exponentes. Y si no tenemos letras iguales, pues ponemos la letra con su mismo exponente. Nada más. ¿Sí? Muy bien. Pero lo que yo quiero llegar con ustedes es a lo que es una división de polinomios. División de polinomios. Pero para poder entrar directamente a lo que son división de polinomios, vamos a empezar primero con la división de monomios. Monomio entre monomio. Ya sabemos que monomio es cuando tenemos un solo término. Es decir, como se va a dividir, yo puedo tener, por decir así, 12x a la quinta y a la veinte. Me dicen dividir entre 6x al cubo y a la dieciochoa, por decir. Me piden dividir. Monomio entre monomio. ¿Por qué monomio? Porque arriba tengo un solo término. Abajo también tengo un solo término. Y cuando tenemos monomio entre monomio, ¿de qué manera se desarrolla la división? Fácil. Lo primero que tenemos que empezar es dividiendo signos. Pero en este caso, como ambos son positivos, cuando son positivos es más fácil. Más entre más, pues es más. Lo puedo poner más o no lo puedo poner nada. No hay problema. Ahora, 12 entre 6, número entre número. 12 entre 6 es 2. Ahora, vamos con las variables. Voy a poner el primer x. Pongo el x. Voy a trabajar con x arriba y x abajo. Ustedes saben que la multiplicación y la división son operaciones muy contrarias. Muy contrarias. Cuando nosotros hicimos la multiplicación, cuando teníamos variables igualitas, poníamos una sola y sumábamos exponentes. Pero ahora en la división es lo contrario. Vamos a poner una sola y ahora vamos a restar exponentes. 5 menos 3. Siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Siempre. Y también lo mismo voy a hacer con y. Exponente de arriba, 20 menos exponente de abajo, 18. Y ya está. Y esto será igual a 2x, 5 menos 3, 2y. 20 menos 18, 2. Y la respuesta, 2x al cuadrado, y al cuadrado. Así de fácil. ¿Sí? Eso es división de monomio entre monomio. ¿Por qué es monomio? Un solo término arriba y un solo término abajo. ¿Pero qué pasa cuando nosotros tenemos una división de un polinomio entre monomio? Ya sabemos que polinomio es cuando vamos a tener más de un término, de 2 a más. Si a mí me dicen, por decir un ejemplo, 14x a la cuarta más 12x al cubo menos 6x a la quinta menos 4x al cuadrado. Entonces, me piden dividir entre, me piden dividir entre 2x elevado al cuadrado. Me piden hacer la división. Fíjense, polinomio arriba entre monomio. Polinomio porque en este caso tengo cuatro términos arriba. Y monomio, pues, porque tengo uno solo abajo. ¿De qué manera se hace la división? Nosotros podemos, quizás cuando estamos iniciando, lo primero que hacemos es, lo voy a separar para cada uno. Es decir, el 2 de abajo se va a separar con todos los números. 14x a la cuarta entre 2x al cuadrado más el siguiente, 12x al cubo entre 2x al cuadrado menos 6x a la quinta sobre 2x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado 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 menos 4x al cuadrado. ¿Cierto? Lo único que he hecho es, lo he separado, a todos los números, cada uno, pues, por... Lo he dividido entre el mismo número. Todos, fíjense, los números de abajo siguen siendo lo mismo, pero los hemos separado. Los hemos separado. Entonces, vamos a hacer una división normal. 14 entre 2, primero número 7. Ahora, pongo una sola X, resto exponentes. 4 menos 2. Más. Ahora para el segundo, 12 entre 2, 6X, resto exponente. 3 menos 2. 6 entre 2, ah, eso es 3X, 5 menos 2. Menos 4 entre 2, 2X, 2 menos 2. Y ya está. La respuesta, 7X, 4 menos 2, 2. Más. 6X, 3 menos 2, a la 1, que ya no se pone. Menos 3X, 5 menos 2, 3. 3 menos 2X, 2 menos 2, 0. Son términos semejantes, ¿no? Tengo X al cuadrado, tengo X a la 1 y tengo X a la 3. No son términos semejantes. Por lo tanto, no se puede hacer la operación. Pero acá puedo reducir algo más, como 3X al cuadrado, más 6X, menos 3X al cubo, menos... Cuando nosotros en matemática vemos un exponente 0, como en este caso, se dice que todos los números elevados a la 0 valen 1. Todos los números. A mí me dan cualquier número en operación. Me dicen 2 por la raíz cuadrada de 5 más 3, por la raíz cuadrada de 8. Pero, ¿qué me dicen? Todo está elevado a la 0. Esto es una propiedad. Entonces, ¿para qué me voy a tomar el afán de poder resolver todo lo que está adentro si mi propiedad dice que todo número elevado a la 0 siempre es 1? A excepción del 0 a la 0, que esto no existe. Es indeterminado. Esto es lo único que tenemos que tener cuidado, de no llegar 0 a la 0. Porque separado, aparte del 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, lo mismo tengo acá. X a la 0, ah, pues esto es 1. Y 2 por 1, entonces la respuesta acá es 2. Y eso sería nuestro resultado final. Entonces, cuando nosotros hacemos la división de polinomio entre monomio, lo puedo separar de esa manera. Para cada uno, para cada uno de mis términos del numerador, tiene que ir el término del denominador. Hacemos una división. Primero dividimos número entre número, luego las letras. Ponemos una sola y en división ya no se suma, sino se restan exponentes. ¿Estamos? Muy bien. Pero lo que quiero llegar es a este tema. División de polinomio entre polinomio. ¿Qué quiere decir? Pues cuando tengo número arriba, ¿sí? Con lo que tengo los números arriba, voy a tener polinomios más de 1. Entre abajo también ya no voy a tener uno solo. Voy a tener más de 1. Más de 1. A ver, yo por decir, puedo tener un ejemplo. Me dicen 9x al cubo más 6x al cuadrado menos, por acá me dan x más 3, lo vamos a poner, más 3. Me piden dividir entre, entre, recordemos que ese simbolito también es parte de la división. Acá me pueden poner un ejemplo, 3x, nada más. 3x, nada más. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Fíjense, puedo hacer una división para nosotros poder dividir polinomios, pues hay varios métodos, hay varios métodos. Sí, hay varios métodos. Pero siempre, pues, tenemos que buscar y tratar de desarrollar por los métodos más sencillos. Más sencillos. Entonces, yo con esto les voy a enseñar la forma más sencilla. Como vuelvo a repetir, hay varios métodos de poder dividir polinomios. Pero les voy a enseñar la forma más sencilla. ¿En qué consiste la forma más sencilla de lo que es la división? Voy a trabajar solamente con los números. Sí, con los números 9, el 6, acá que se sobreentiende que está el 1 y con el 3. Pero eso sí, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Cuando vamos a dividir polinomio entre polinomio, tenemos que, nuestros ejercicios tienen que cumplir ciertas características. En primer lugar, lo que tenemos que tener presente es que nuestros polinomios tienen que estar ordenados en forma descendente. Es decir, de mayor a menor. Pero no me voy a fijar en los coeficientes, es decir, en los números, sino me voy a fijar en los exponentes. Los exponentes tienen que estar ordenados en forma descendente. Descendente es que va a bajar de mayor a menor. ¿Verdad? Entonces, yo me fijo acá. Tengo exponente 3, tengo exponente 2, tengo exponente 1 por acá, cuando no aparece. Ah, pues, si en el siguiente tengo exponente 0. Entonces, mi polinomio sí está ordenado. Está ordenado. ¿Sí? Está ordenado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? A ver, acá le voy a agregar un número más para que puedan entenderlo, de qué manera se realiza este método. Supongamos que tengo 3x menos 1. Esos números que nosotros tenemos, una vez que ya hemos visto que está ordenado en forma descendente, pues, voy a ubicar los números, el 9, el 6, el menos 1 con su signo y el más 3. Ahora, voy a hacer una tablita que la tablita tiene esta forma. Esta forma tiene la tablita. Y, ¿qué voy a poner acá en la tablita? ¿Qué voy a hacer el otro? ¿Dónde voy a ubicar esos números que lo encontramos? Allá, cito. Estos números que nosotros vemos acá, lo voy a ubicar para acá. Y digo, solamente voy a trabajar con los números, no con las letras. Entonces, digo, este 3 acá está con un signo más. Al momento de pasarlo por acá, esto va a cambiar. ¿Verdad? No. El primer signo no cambia. Sigue siendo igualito. Si es positivo, pues, acá es positivo. Es positivo. Si es negativo, pues, es negativo. Para el primero no cambia. Vamos a tener cuidado cuando nosotros vamos a trasladar los siguientes números. El siguiente número es menos 1. Entonces, al momento de pasarlo acá, que ya lo voy a ubicar más abajito del 3, lo voy a cambiar de signo y lo voy a poner 1. Así. Lo cambio de signo y lo pongo el mismo número. Cambiado de signo. Nada más. Si tuviera más números, es la misma secuencia. Haría el orden. Lo primero, pues, ordenar en forma descendente. Lo segundo es graficar mi tabla. En forma horizontal, todos los números del dividendo. Y en forma vertical, todos los números del divisor. Nada más. Y ahora vamos a empezar con la operación. Y digo, 9 entre 3. Porque se divide. 9 entre 3. Ah, pues, esto es 3. Eso es 3. Como acá no tenemos signo para el 9 ni para el 6, eso es más. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? 9 entre 3, 3. ¿Verdad? 9 entre 3, 3. El signo positivo no tenemos nada que ver. Este 3 lo voy a poner un poquito más arribita. Para acá lo voy a poner. 9 entre 3, 3. Signos positivos no hay problema. ¿Lo puedo poner o no lo puedo poner? Ahora, con este 3 que nosotros hemos obtenido, este 3, 3 por 1, 3. Y ese resultado se va a venir directamente en la siguiente columna, 6. Como acá son positivos, el 6 y el 6 y el 3, porque si fuera negativo, pues, si se le pone necesariamente, estos dos números se van a trabajar. Como son positivos se van a sumar, 6 más 3, 9. Lo pongo arribita nada más. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque este 9 nuevamente se tiene que dividir. Se tiene que dividir. Y 9 entre 3, eso sigue siendo 3. 3 por 1, ah, pues, esto es 3, ¿cierto? Ahora, 3 menos 1 o menos 1 menos 3, ah, pues, esto es menos 4. Menos 4. Multiplico menos 4 por menos 1, ah, pues, eso es menos 4. ¿Verdad? ¿Será así? A ver, ¿será así? Nada, no es así. Este menos 4 que nosotros hemos obtenido, fíjense la secuencia, lo que hemos hecho acá, el resultado de estos dos se pone arriba, no se pone directamente. 6 más 3 es 9, ese 9 va arriba. Ese 9 se divide entre 3 y ese resultado recién viene abajo. Nuevamente yo trabajo estos dos. Menos 1 más 2, fíjense, es menos 1, menos 1 más 3. Es acá, menos 1 más 3. Yo tengo así, menos 1 más 3. Cuando tenemos signos diferentes, se restan los números. 3 menos 1, esto es 2. Y siempre se pone el signo del número mayor. Como son diferentes, pues, yo no puedo, no sé cuál de ellos poner de signo. Pero, ¿qué nos dice la regla? Pon el signo del número mayor. Entonces, ese resultado yo lo voy a poner arriba. Más 2. Este resultado que nos salió recién va a ser dividido entre el 3. Nuevamente se va a dividir. 2 entre 3. Ah, pues, eso es 2 tercios. 2 tercios. El 2 tercios se va a multiplicar por el 1. 2 tercios por 1 sigue siendo 2 tercios. A las finales lo que vamos a hacer, como ya hemos llegado a la última columna, ya no hay números más a la derecha, la operación, el resultado que me sale acá, directamente ya se viene para abajo. Entonces, a un costadito yo puedo decir 3 más 2 tercios. Es una suma de fracciones. Yo lo puedo dividir entre 3 y lo puedo multiplicar por 3. ¿Para qué? Ah, pues, lo he convertido en fracciones homogéneas. ¿Y qué tendría? 3 por 3, 9 entre 3 más 2 entre 3. 9 más 2, esto es 11 tercios. Y eso sería la respuesta. Y eso sería la respuesta. Este método que les estoy enseñando se llama el método de Horner. Así se llama. Horner. Horner. Y es la forma más fácil de poder hacer divisiones entre polinomios. Más sencillo. Más sencillo. A ver, vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si a mí me dicen 20, por decir, x al cuadrado menos 10x más 30? Me piden hacer la división entre 5x menos 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros polinomios en forma descendiente, decreciente, de mayor a menor. Y en este caso, pues, el polinomio ya está ordenado porque tenemos de exponente 2, tenemos de exponente 1 y tenemos de exponente 0. Entonces, podemos seguir operando y ya ordenando, poniendo los números, nada más ubicando. Tenemos el 20, tenemos el menos 10, tenemos el más 30. ¿Verdad? Te estoy copiando todos los números, nada más, con sus respectivos signos. Eso sí, con sus respectivos signos. Voy a armar mi cuadrito, voy a armar mi cuadrito de esta forma, porque dentro de mi cuadrito acá, el primer número se viene directamente 5. Y el siguiente número que está acá negativo, pasa acá, pero con signo positivo. Más 2. Más 2. Y ya está. Y ya está. A ver, 20 entre 4, 20, es porque ya sabemos que estos dos se dividen. 20 entre 4, ah, pues eso es 5, 23, 5, perdón, eso es 4. Eso es 4. ¿Verdad? Ahora, este 4 va a multiplicar al 2. 4 por 2, esto es 8. Eso es 8. ¿Verdad? Voy a hacer la operación en estos dos, tengo 10 menos 8, ¿cierto? Menos 10 menos 8, esto es menos 2. Este resultado nuevamente divido entre el 5, menos 2 entre 5, menos 2 quintos. Ahora, este resultado, multiplico nuevamente por el 2, tendría menos 2 quintos por 2. Haciendo la operación acá, menos 2 quintos por 2, multiplico arriba, me tendría los números 2 por 2, menos 4 entre 5. Menos 4 entre 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a sumar, porque tengo que trabajar estos dos. Y como ya estamos en la última columna, ese resultado baja directamente ya. Entonces, vamos a hacer la operación. Tenemos 30 menos 4 quintos. Vamos a... Vamos a... Rápidamente trabajarlo y volverlo homogéneo. Es decir, lo voy a dividir entre 5. Y arriba lo tengo que multiplicar por 5. 3 por 5 es 15. Entre 5 menos 4 entre 5. He llegado a una fracción homogénea de frente, pongo el 5 abajo y resto 150 menos 4 y eso sería 146. Y eso sería el resultado final. Eso sería. Entonces, de esa manera nosotros vamos desarrollando cuando tenemos polinomios. Podemos sumar, restar cuando son términos semejantes. Para multiplicar, no importa si son semejantes o no. Lo mismo para división. Acá no tiene que ver nada si son semejantes o no sean semejantes. Para multiplicar, multiplicamos números y luego las letras. Ponemos una sola letra y sumamos exponentes. Para dividir, lo mismo. Tenemos que tener en cuenta los exponentes. Siempre tienen que estar ordenados. Completos y ordenados en forma descendente. Tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, lo único que hacemos es ordenarlo de esta forma en una tablita. Trabajamos con los números. Vamos operando. Como vuelvo a repetir, hay varios métodos de poder trabajar la división de polinomios. Pero este método, que es el método de Horner, es el método más sencillo. Y es el método más directo, se puede decir. Porque nosotros podemos hallar el resultado de una forma más directa y de una forma más sencilla. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Dudas, dudas. Me parece que no, ¿verdad? El tema es muy sencillo. El tema es sencillo. Yo les invoco a que lo revisen sus módulos, a que se pongan a leer un poquito lo que dicen los compenios, los ejemplos. ¿Sí? El tema es muy sencillo. Es una relación nada más el cual tenemos que seguir. El primer número se divide. Bajamos ese número, multiplicamos, operamos con los siguientes, el resultado lo ponemos arriba, nuevamente dividimos. O sea, es la misma secuencia que se sigue. Simplemente repetimos una, dos, hasta cuantos números tengamos. Porque si yo tuviera más números, sigo repitiendo en la misma secuencia. ¿Sí? Sigo repitiendo en la misma secuencia. Muy bien. ¿Alguna duda más? Por favor, dudas, inconveniencias que pueden tener. Me parece que no. ¿Verdad? Me parece que no. Muy bien, entonces, vuelvo a repetir. Con esto, pues, ya nosotros estamos culminando lo de matemática. Sí, en la próxima semana yo estoy iniciando con lo que es el curso ya de resolvimiento matemático. Cualquier, si ustedes están ya desarrollando, les invoco a poder trabajar con anticipación. Por favor, trabajenlo con tiempo, con paciencia, porque las cosas a veces a última hora, si nosotros queremos hacerlos alocado, pues, como que nos podemos confundir. Hay muchos que a veces faltan un día, ¿no? Nos mandan ahí, ayúdame, por favor, ejercicios, ejercicios, ejercicios. Entonces, como que no, acumularnos a última hora no es bueno. Bueno, trabajémoslo con anticipación, quizás al día, una horita, déanse para que puedan ir leyendo, para que puedan ir repasando, ¿sí? Muy bien, entonces, yo con esto ya me estaría despidiendo de ustedes, pues, deseándoles que tengan una bonita, un bonito fin de semana, una bonita semana. Que les vaya bien y la próxima semana ya nos estamos encontrando con los cursos de razonamiento matemático. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y hasta el siguiente sábado. Chao. Chao, Miss.